Tengo 10 colonias de colmenos y acá abajo. La miel de calamul es pura miel, es la pura naturaleza. No está contaminada, no está quemada, no es miel de otras especies, porque hay miel que se sacan de la caña, de algo así, y este es miel natural de la selva. Se saca 100 kilos, 150. Hay productos, hay producción. De ahí sale la miel. Y no es nada más para México, para otros países. Es la pena comprar también. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México